¡Suscríbete al canal! A ver, voy a hacer mi esfuerzo para que no se vean mis calzonados. ¡Ah, es cierto! Es que a Javi le gusta jugar libre, por así decirlo. Juega con nosotros libre. ¡Ahórcalo, ahórcalo con la fuerza! Así como al ganso. No tengo ese... Los Jedi no tenemos ese poder. O sea, no pueden... Y aquí siempre vas a ser Jedi, nunca vas a ser este como... Como malo, ¿sí? No, no somos malos aquí. O sea, no hay forma de que te vuelvas del camino malo. O sea, siempre vas a ser Jedi. Sí. Está bien. Digo, ya estás bien definido que eres, eres bueno. Y ya con eso está bien. Para regresar las balitas tienes que parrear. O sea, hay un timing para que eso pase o... O te la sacas sola y ya se refleja. Creo que ya se fue en el momento. Ah, bien. Pues sí. ¿No les parece que es súper sentido que en el mundo de Star Wars... ¿Hay atrenes? ...que los Jedi puedan repelear? ¿No deberían de haber ya inventado algo para que eso pase? Porque en ese mundo a mí no me gustaría ser Stormtrooper. ¿El Tupperware? Storm Tupperware. Ajá. Sí, porque te olvidan en la oficina y luego te regaña a tu mamá. ¡Gracias! Güey, te dijo que por favor no lo lastimaras y te valió lo que dijo. Así que bueno, bueno no eres, ¿eh? ¡Yo soy bueno! ¡Yo estoy infiltrado aquí! ¿Y este juego es de mundo abierto, Mario? ¿O es este... o es lineal? ¡Sí! ¡Mundo abierto! Sí, así corre Mario también en la vida real con el mal trabajo. ¡Ah, se va a ser tarde! ¡Tengo que hacer check-in en la puerta! Ahí está. ¡Mi bono de puntualidad! ¡Mi bono de puntualidad! ¡No existe tal cosa! Y la nave es, no existe tal cosa y ¡pum! ¿Lo hizo EA? ¿E-A? Sí, de hecho sí, y fue su reivindicación, su... ¿cómo es? Su reivindicación, ¿cómo es? Una carta de disculpas. Una carta de disculpas a los fans de Star Wars diciendo, ¿saben qué? Le voy a jugar su juego. ¡Suéltale a la nave voladora que está en frente de ti! ¡Ah, mira! Ya llegó Han Solo a salvarnos. Yo no... Te quiero patir en el culo, ¿eh? ¡Ay! Pensé que te ibas a caer, ¿eh? Por un momento dije, te vas a caer, ¿eh? ¡Pero por un segundo! ¿Realmente podemos vencerlo? A mí me gusta ese cómic. Esa novela vaquera. Este... ¿Sí sabes que la dibuja al maestro Pegaso? ¡Uf! Maestro Pegaso, que podría estarse anunciando aquí. ¡Senseya! ¡Jóvenes! No es cierto. No es ese maestro Pegaso. ¿Te darán una condecoración por esto? ¿Te mataron? Sí, güey, no viste. Ah, pensé que no te habían matado. ¿Esquivándome de nuevo? ¿Esquivándome de nuevo? No manches, Belinda. Belinda de Topperware. ¡Ápido! ¡Alcáncenlo! ¿Cómo voy a estar un properdiciendo? ¡Tantos discos! ¡Tantos años de carrera! ¡Neta, quieren que baile el zapito y mate a este Jedi! ¡Eh! ¡Sapito! ¿Es que hay que jugar el zapito? No. ¿Sí? No, pues no las quería ver porque pues spoilers, pero ya sé que no tiene spoilers ahora. ¿Y lo vas a jugar? Sí, obviamente lo voy a jugar. Tal vez en un año o dos, pero lo voy a jugar. No le hice la mano, Han Solo. ¡Ay, ya te golpeaste! ¡Madrazo! ¡Esquive el madrazo! Esquive el madrazo. Ah, mira, te está agarrando de la piernita. ¡Ah, déjame, 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 déjame! No manches, güey, interrumpiste la chamba de ese güey. Ese güey estaba chambeando y tú lo interrumpiste. Pero si tú eres el Jedi que salió de la nave encuestada. Voy a ser... Uf, el villano, el villano principal. No Darth Vader se llama. Sí, no soy una copia de Darth Vader, niña. Tal vez fuiste entrenado. Esa postura la recorre, esto tal vez fuiste entrenado después. Tenía junto a un maestro, Padawan. Alguien a quien más... Su maestro se llama Padawan, güey. Dime que el Jedi dio su vida para que tú vivieras. ¡Ya vas! ¡Mira, hombre, se sirve mi maestro! ¡Me va demasiado! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ah, cabrón! Oye, te la está bajando, eh. Oye, ¿y quién es la primera hermana? Big Brother. No me importa lo que pensaba. Eh... ¡Exacto! El gran hermano. ¡Cabrón yo! Ya, 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 ya. Me está haciendo, mijo. ¡Hazla el titán! ¡Ah, mira! La técnica de la rana. Está entrando en modo ermitaño, eh. Sí, 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 porque ya... Ya va a morir y sí tiene la referente de Naruto, uf. Es lo que iba a decir, casi se acaba el capítulo y nadie ha dicho nada de Naruto. No, sí, el inicio... Ah, no. Ese fue al final del pasado. Donde Mario se hizo almohada. Eres arrogante, Mario. Por eso vas a morir. Dice... Pero ahorita estoy clavado con Animal Crossing. ¡Túbe la maldita puerta! Morgren Freeman. ¡Túbe la maldita puerta! ¡Túbe la maldita puerta! ¡Eso le llamas gratitud! ¡Eso le llamas gratitud! ¡El cabrón nos acaba de meter una... ¡Uy, chate, nacer por el culo! Babu Free, que es lo mejor que le pasó a la última película de Star Wars. Nada más eso. Pero tratamos con algo más gratitud. Sí, no, la verdad, no, a mí no. Ya repito tres. Mientras más pienso en... En el ascenso de los Skywalker, menos me gusta. ¿Eso te salió? Sí, a mí tampoco. O sea, creo que estuvo mejor que la ocho. Pero no... Pero tampoco está chida. O sea, es mejor que la ocho. Yo, de hecho, a mí muchas cosas de la ocho que me gustaron. Pero yo creo que el peor pecado que comete la ocho es que se esforzaron por hacer... O sea, toda la trama es de que según debes de dejar el pasado morir y debes de... Empiezan a tomar decisiones bien radicales y al final se rajan. Pues es que la gente no quería eso. La gente concluyeme la historia, ¿no? No, pero es que yo creo que si se hubieran comprometido con sus ideas de, ah, pues vamos a mostrar otro Star Wars. Porque todas las tramas, por ejemplo, ah, este... Sobre el sacrificio, ¿no? Sí. Toda la trama, sobre todo de Finn, es sobre sacrificio. Y monas chinas. Pues vale madres porque hay mensajes contradictorios, güey. Yo creo que Star Wars merece una versión como la de La Liga de la Justicia de Snyder. Ah, ¿y quién es Star Wars? No me acuerdo. J.J. Abrams. Ah, J.J. Abrams Cut. No, lo hizo... Primero lo hizo J.J., luego alguien más, y luego J.J. Ah, sí, que regresó, ¿no? En la última regresó. Y ahí el pedo fue que J.J. lo que quiso es corregir muchas cosas que hizo el otro güey, pero descuidar muchas cosas que él hubiera hecho tal vez mejor. No, pero también J.J. también comete un chingo de errores bien fuerte. Pero la primera de la última trilogía está bastante aceptable. Claro, porque es una copia de la cuatro. No, no, y pierde. Pues que hubiera hecho una copia de la cinco y de la seis. Yo sin pedos. No, no, no. De hecho, ese era el problema. De hecho, el verdadero problema de Disney es que Disney, contrario a lo que hizo con Marvel, Marvel ya tenían como una línea de dónde iba el pedo. Y lo que hizo Disney es que empezó a hacerle caso a los fans cada vez que acababa una película. Porque sale Episodio 17 y los fans, ok, es exactamente igual a las anteriores, queremos algo nuevo. Y con la ocho van a otra dirección por completo diferente y luego dicen, no, no mames, te pasaste de verga. Lo queríamos, pero no tan diferente, dice. Fue como en Los Simpsons cuando... Sí, en Los Simpsons. ¿No lo sé? Sí, un poco más. Un poco más. No, ya no la quiero, está muy fría. De hecho, también hay una referencia en Cobarde del Perro Coraje. Yo lo que quiero, güey, son películas en el mundo de Star Wars, en el universo de Star Wars, pero que ya no tengan nada que ver con la saga. Ah, mira, una mandolina galáctica. Fíjate, Rogue One está bien, pero aún así sigue como entrelazada en los eventos de la saga. Pero es un peliculón y al final te meten un Darth Vader. Si te cagas. Rogue One creo que es de mis películas favoritas de Star Wars. Sí, de hecho es de mis favoritas, también es muy buena. Pero aún así también debo admitir que sus personajes son muy... no son tan... no están bien desarrollados sus personajes. Esa canción... Eh, tal vez le pueda... Ahí es que este Jedi anda teniendo un momento Ellie de Last of Us. Sí, uf. Uf, puedes tocar en el... la cosa esa, la de... el hombre pan. El hombre pan. El hombre pan. ¿Sabe? Muchos Jedi pueden hacer... como que a la... a la... a la... este... mentora del Joker le metieron un diseño como muy... reptiliano. Raro, ¿no? Sí, raro. Está chistoso. Yo quiero ver más historias. Ah, no manches. Cargó la textura después de que se revisó la nave. ¿Ubre actriz que sí se ve así? Ajá. ¿Quién? Pero entonces los... todos los modelos de los... de los personajes son actores. ¿Cuál es el plan? ¿La ves? ¿Se parece a la de Orange is the New Black? ¿O Fusein? ¿O Fusein? ¿O Fusein? Algo así. Creo que nadie ha visto Orange is the New Black. No. Sí, sí. Digo, no. Bueno, se parece a ella. Y como tú ya no eres... Como el fandom de Dark. ¿Quién de aquí ve Dark? Nadie. Bueno, yo no. Mario. ¿Qué no ves? ¿Era el chistoso de New Black? ¿Qué no ves y en qué momento no lo ves? Yo quiero tener tu agenda. Donde puedas hacer de todo. Y jalarte el ganso. Sí. Ya me lo imagino acá editando un video y de repente viendo este Dark. Y que además, como dicen la gente, que está bien profunda la... Sí. Lo cudo. No manches, ¿y ahora qué haces? ¿Te dejo en un mundo solito a tu disposición? Esa es la parte de un mundo solito a tu disposición. Estaba pensando si Xenomenoide pudiera jugar Bandersnatch. ¿Y qué chingada es esa? ¿La película de Black Mirror? Sí, pero no, no, no. Sí, ya está muy cabrón. Con los derechos de autor, güey. Van a flagiar bien cabrón. Sí, ¿tú crees? Pero estaría padre. Yo me clavé mucho tiempo con esa película y creo que no lo vi todo. No, no es que el chiste es que no lo veas todo. De hecho, es como parte de... Ah, ¿este es como tu árbol de habilidades? ¿Ya has visto Bandersnatch? Ah, mira, ¿puedes partir, Madres, con esa habilidad? ¿Cuál? Oh, Dios mío, creo que dijo que le gustaba a mi mujer. Ah, mira, nuestro BB-8, nuestro BB-8. Wow, qué robot tan mono. ¿Tienes dueño? No, pero me gusta ser tu amigo. Yo me llamo... Este, yo me llamo... Yo me llamo Jorge, sí, me llamo Jorge. ¡Amascal, idiota! ¡Amascal, es tu propio doble! Espera, idiota, déjate el cico. Le metió su pipi a esa cosa y la abrió, guácala. Yo dibujé ese robotsito en un inktober. ¿Sí? Ah, sí, para sí el inktober. ¿El año pasado? ¿El año pasado? Sí. Sí, el año pasado. Nos vemos en el siguiente episodio de San Novena, donde tal vez... Donde tal vez las salamandras alienígenas nos devoren, nos quiten los sándwiches. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí, que se quede ahí besando el pasto! Sí. ¡A la Ramona! ¡Bés a la Ramona! ¡Bés a la Ramona! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!